ese hombre y yo estamos tumbados sobre un frío suelo de hormigón a un metro de distancia el uno del otro eso es todo lo que pasa en ese momento yo tumbado él tumbado ambos apoyados de lado y mirándonos fijamente hola le digo el tipo no se mueve ni parpadea tiene una mirada retadora un poco petulante como si estuviera a punto de decir eh y tú que miras idiota solo que no va a decir nada ni ahora ni en un millón de años porque está muerto el hombre que tengo frente a mí está muerto nadie se pasa tanto tiempo sin pestañear o con la boca abierta un leve resplandor se cuela desde alguna parte se oyen pájaros el rumor de una carretera con poco tráfico qué hora es qué ha ocurrido me siento despertar de un sueño muy profundo todo acontece dentro de una niebla irreal y fantástica miro a esa cara muerta tengo la sensación de haberla visto antes dónde pero estoy cansado me pueden las ganas de dormir cierro los ojos otra vez sueño con un día soleado la fragancia inconfundible de la hierba recién segada se funde con el olor del gasoil estoy cortando el césped mi segadora utils wolf va devorando hierba y creando una perfecta planicie de color verde esmeralda el motor ruge y el jardín es una dulce mezcla de aromas es mi casa no yo no vivo ahí esa es la casa de un cliente soy jardinero claro me dedico a cortar hierba podar setos y otras tareas de mantenimiento en esos preciosos mini paraísos que pertenecen a gente a la que le sobra el dinero y le falta el tiempo alex ese es mi nombre y el que lo grita es un tipo alto rubio guapo vestido con unos pantalones de kickboxing color pistacho y una camiseta de the killers es una gran parte ya que los he llegado y un poco van a ser mejor y las primeras para saber que aquí seguramente yo no te he sabiendo que cuando la cajita te nuestros precios no te quedan solo de los unidadesratos que si no te nos quedan solo como cuando está bien sea un poco más para su jugar y gordo porque te van a buscar en algún momento muy tarde yo le wipo que no una vez que te van a buscar en un momento que te va a pasar con cinqüeno y que te va a pasar una vez más allá me dice que te vamos a comprar bien mejor que te va a pasar que te van a pasar si te va a pasar una vez más fácil que te va a pasar y que te va a pasar un poco más que te va a pasar por el tiempo Gracias. 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 Gracias.